Un refrán reza que mucho va al cántaro el agua que se termina rompiendo y resume casi a la perfección la historia de Epsi Campbell en su desempeño como canciller de la república. Fiel al hermetismo que caracterizó muchas de sus respuestas a los cuestionamientos que se le hizo, de última hora se presentó al órgano político que terminó provocando su salida, la Asamblea Legislativa. Firme en sus convicciones aún hoy fuera del puesto y deslegitimada públicamente, asegura que no fue víctima de sus palabras cuando fue diputada de oposición. Les he dicho claramente, aquí no hay ninguna posibilidad de haber actuado de otra manera, yo no soy víctima de mis propias palabras, si hay alguien que cree que esta es una manera de cobrar, perfecto, lo respeto absolutamente, pero le he demostrado cuáles son los procedimientos para el nombramiento de esas direcciones, ahí no hay ningún espacio para decir hizo algo contra ley. Un sin sabor quedó con su salida tras afirmar que las recomendaciones de los nombramientos de directores salieron de la misma casa presidencial. Cuando yo fui contratada, lo voy a decir con toda tranquilidad, tal vez así nos entendamos, me dieron como a cualquier ministro un grupo de puestos que son puestos de confianza, al ministro de trabajo le dieron siete puestos que son puestos de confianza y entonces a mí me dieron una hoja con los puestos de confianza de Cancillería, nunca tuve que emitir ningún criterio relacionado con la legalidad de esos puestos. En el oficialismo valoraron su salida como algo que ocurrió tras probablemente determinar que estaba afectando al gobierno. La situación que se estaba planteando en unos términos en que podía ser que interfiriera con los objetivos fundamentales que el gobierno tiene según la valoración que ya hecha, por eso valoramos y respetamos mucho la decisión que tomó. Y desde la oposición criterios tan diferentes como que su salida fue tardía, que debía aceptar los errores, que es la primera víctima real del mal tino político y que incluso el presidente debería responder al saber de los ilegales y cuestionados nombramientos. Ella fue una exigente, muy exigente en el tema ético y por lo tanto yo creo que así tiene que ser esa consecuencia. Es más, yo invito a la señora vicepresidente que piense si se debe mantener como vicepresidente de la república. Uno puede cometer errores, pero hay que aceptar los errores. Tenemos que hacer un cambio en la política, un viraje en la política, que es lo que hemos venido haciendo, y ser responsables de cualquier posición, cualquier discurso, cualquier acto que emitimos debemos de ser responsables y al menos lo mínimo que esperaba era que aceptara sus errores. Aquí es evidente que la suma de errores es lo que llevó a la renuncia de la señora Epsi. Que si se ha responsabilizado a la señora exministra por esos nombramientos y que si él también las avaló, por supuesto que no se puede sustraer de algún grado de responsabilidad. La responsabilidad parece compartida y conjunta. Los sacrificados, los damnificados de este terremoto en Cancillería son las personas que menos tienen culpa, que son los que quisieron trabajar honestamente por el país, quienes recomendaron y quienes tramitaron y quienes defendieron los nombramientos. Hasta ahora, con la salida de Epsi Campbell, sin dar mayor explicación, sin dar una disculpa a la misma prensa por haber dicho que mentían. Así las cosas, Campbell Bar se convirtió en la cabeza número cuatro que cae de la administración Alvarado y se mantendrá en el gobierno, pero con toda la ilegitimidad popular.